Música 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 Que sigo aquí ¡Eh! Que sigo aquí ¡Sie! Que sigo aquí ¡Oh! Que sigo aquí Te veo con un loma Te veo te toca Te veo que me escucho mi mano y me sona en mi lengua Yo veo que tú quieres bien Yo veo que tú eres loma Yo veo que tú quieres en mi cama De la boca Hacer mi mamá Hacer tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!